hola qué tal hoy vamos a probar un arma que creo que podría ser la mejor de todo todo en la categoría pesado que es el león invencible es tiene tiene calidad mítico eficacia 423 cadencia de fuego 80 capacidad 6 pesos 65 que es bueno los cohetes área de daño y super poñetas y también este conjunto este el conductor de armas conductor de almas está tiene el hace rotura de muro y roba vida este mítico su cadencia de fuego es de 71 capacidad 6 pesos iguales y la principal el rugido de jabalí escopeta daño crítico y esfera de daño está buena está bueno vamos a pasar a probar aquí en piscina clásica para que vean el daño entonces la recomiendo que la compren si vuelve a salir otra vez porque la de león invencible y león invencible salió nada más en la furgoneta y ahorita si la quieres comprar pero no la puedes comprar no está muy exclusiva por eso les digo a ver es una buena opción y nada más quiero que vean cómo se ve ahí vamos entrando vamos a nuestra primera moto ¿Ya vieron? Es bueno A ver O sea es muy brutal su daño Está súper potenciado O sea si tú tienes este arma en esta partida Acabas con todo el mundo Y a ver También quería probar este, el Franco El Franco es bueno Mata del tiro En la cabeza donde quiera tal Bueno depende Luego hay tiros que me los mata del tiro Oh oh Ahí pude haber usado el león invencible No sé si me están tocando con puros bots Porque no siento que se muevan A ver Por acá Por acá Y muerto Si es un buen set de armas Este conjunto Tanto a la azul Como a la azul Está super poderoso No tienes que Tener nada de habilidad Para jugar con este conjunto Tan solo la pesada hace todo el trabajo A ver A ver Ya vieron? Todo lo hacen De un tiro De un tiro Mata de estar De un tiro En el cuerpo Donde quiera Donde quiera Oh oh Me la aplico Y no llegue a furia Porque no quise ¿Ya vieron? ¿Cuánto? Estuvo buenísima Estas armas Vean cuántos matamos 27 Estuvo buena ¿No? Bueno Espero les haya gustado el video No olviden dejar su like Y suscribirse